Pese a que la alerta epidemiológica no ha sido retirada, el Comité Local de Seguridad en Salud permitió que a partir de hoy los vendedores ambulantes regresen a sus actividades. Sin embargo, estos deberán observar reglas muy claras para no poner en riesgo la salud de la población. Se determinó no permitir la venta de alimentos a 100 metros a la redonda de cualquier escuela, tampoco donde sea evidente el derrame de aguas negras. Asimismo, los alimentos deberán venderse solo para llevar y en platos desechables cubiertos. También, el área de preparación deberá estar perfectamente cubierta, vender solo agua embotellada y barrer y clorar el área de trabajo a 50 kilómetros a la redonda. En las colonias Las Palmas, Gil Samaniego y Golfo de California solo podrán establecerse puestos de comida en lugares cerrados como cocheras o porches de casas a habitación. El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Gagiola Márquez, dijo que había sido un buen logro ponerse de acuerdo luego de 12 días de inactividad para los comerciantes por la contingencia ambiental. Una multa bastante alta, el retiro del permiso de vendedores ambulantes y el retiro de la licencia sanitaria se aplicará a quienes incumplan las disposiciones que serán de cerca vigiladas por la unidad de control sanitario. Con información de Antonio Márquez Ron, para Noticias Telemax, Adriana Flores.